Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de este Wamangituka IF que salió, bueno es el SIF realmente porque tiene un IF de plata, que salió en el equipo de la semana es una carta con, pues yo creo que a mucha gente le puede interesar Word de 189 de estatura, estatura que este año para los jugadores que tengan buen regate es muy meta medio medio, niveles de esfuerzo que a mi en lo personal no me gustan pie preferido derecho, 5 de skills, 2 de pie débil, menuda de fe en el pie débil pero habrá que ver como se siente, 3 partidos, 6 goles, 1 asistencia probado en primera división así que vamos a analizar un poco, primero tiene un ritmo perfecto prácticamente solo le faltan 3 puntos de aceleración, casi nada, hasta subirle el ritmo es tontería yo recomendaría siempre ponerle ya sea finalizador o en este caso que le puse sniper para subirle el tiro sobre todo porque a pesar de tener buen posicionamiento y buen remate que es un doble 90, la fuerza, los tiros largos son 61, la fuerza de tiro 84 bola 73, penales 93 bastante bien los penales pero hay que tratar de subirle al ritmo lo más posible aunque aparentemente de starts pues tiene buenas starts se podría decir habrá que ver en game el pase también, yo también podría recomendar tal vez subir el pase porque tiene muy mal pase, pase largo 52 pase corto 78, centro 69 y visión 73 el pase es horrible, regate 99 de agilidad, 81 de balance pero un jugador de casi 1.90 es muy buen balance reacciones 76, bastante bajo ahí, 82 control de balón, 92 en regate y 74 en compostura bastante baja la compostura, por ahí puede un poco de miedo cabeceo 90, salto 77 que está bien para un jugador de 1.90 o sea por el de cabeza también va a ir bien energía 73, fuerza 83 y agilidad 65 en rasgos del jugador tenemos con estilo regateador veloz y regateador técnico vamos a ver aquí, les voy a meter los clips y voy a hablar un poco más del jugador a fondo tengo que mencionar ciertas cosas es una carta que sí está muy chetada pero sí tiene desventajas obviamente no es un jugador perfecto porque es un jugador que esta carta como he mencionado en algunos hay cartas que no son muy buenas haciendo nada pero tampoco son malos haciendo las cosas este Waman Gituca es todo lo contrario es muy bueno haciendo ciertas cosas pero tiene cositas malas vamos a hablar un poco por ejemplo de los links los links de este Waman Gituca son pésimos no tienen links verdes prácticamente no tiene ningún link verde bueno así que el tema química pues bastante mal simplemente sería para meterlo en abundes el tiro como delantero centro yo en lo personal siento que el tiro como delantero centro le falta porque porque como tiene 2 de pie débil el tiro con zurda realmente es muy malo gente es muy malo el tiro con zurda se nota el pie débil y aparte el tiro un poco más como los bordes del área no me gustó mucho no sé me parece que por lo normal el balón iba con una puntería terrible cuando tiras como al borde del área así que para delantero centro me parece que le falta el tiro a pesar de que cabecea muy bien el pase largo también me parece horrendo honestamente los pases largos con el triángulo son muy malos los pases con y o triángulo depende de la consola son pésimos gente pésimos 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 así que por ahí otra desventaja también serían los warrics ¿por qué? porque el medio medio hace que yo lo veo a veces perdido en game tú tienes que estarlo buscando manualmente para encontrar la carta porque si no es muy complicado como que aparezca luego encontramos en ventajas un 5 de skills por ahí bastante bastante bien porque pues este año 5 de skills es meta ritmo brutal el ritmo es perfecto es perfecto el ritmo en el regate también me encantó es perfecto es un jugador de 1 a 90 que se mueve bien no es nada tosco me gustó mucho el regate físico le pongo también muy buena o sea una ventaja porque por arriba de los cabeceos va muy bien por el tema fuerza se siente bien porque no lo tumban es una carta que es regatea bien pero aparte es una carta que es muy difícil que la tumben así que físico le pongo o sea es muy bueno en el físico handicap aparte este es un punto que con muchas cartas pasa que noté que es un jugador rebotero a que me refiero con rebotero que a veces yo sin querer me estrellaba con los defensas y me quedaba con el rebote y pasó varias veces creo que vi un gol así que me trabo entre los defensas haciendo una elástica y me quedo con el rebote porque es un jugador handicap post en ese aspecto también otra ventaja que tienes que en esa liga hay pocas alternativas o sea realmente me parece que si es de lo mejor que hay en esa liga porque pues un jugador que te vale 83 mil 82 mil monedas en play 83 mil en xbox y es bastante bueno honestamente si es una carta buena tiene sus desventajas claras pero con banda derecha yo lo veo muy bien ¿por qué? porque alternativas en esa liga solamente tenemos a Giovanni Reina que a mi en lo personal no me gusta tanto como banda me gusta más delantero y Sancho que Sancho te vale creo que como 200 mil 300 mil te vale mucho más caro y son diferentes tipos de jugadores Sancho es un poco más lento y más regateador tira un poco mejor pero me parece que Wamangituka este año puede ser un poco más meta no sé cómo explicarlo no sé siento que Wamangituka tiene más cosas meta que Sancho calificación le pongo un global de 9 porque es una carta que no llega a ser super top porque tiene muchas desventajas pero sí es una carta muy buena antes que mencionar también los links pues solamente tiene link verde con mafeo es la única carta que veo usable de ese equipo así que no tiene muy buenos links la verdad ritmo 10 es un ritmo perfecto tiro 8 porque el tema de tiro de surda es pésimo y el tiro el borde del área no me gustó mucho pase 7 porque el pase largo es horrendo pero lo que es horrendo es lo que es el pase largo es horrendo horrendo gente horrendo 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 nada más pasa en corto con ese jugador regate 10 es perfecto el regate porque se mueve brutal es muy divertido 5 esto también tengo que decir es una carta súper divertida tiene los 5 de skill se mueve brutal es una carta que me encanta en ese aspecto físico le pongo 10 porque gana varones por arriba muchos más de los que yo me esperaba cabecea muy bien y en el tema fuerza no es un jugador que lo desplace realmente es jugar que compite perfectamente con todos los físicos así que 10 por ahí calidad presión 9 por el tema de primero que nada de los links que es muy difícil darle química y por el tema de los 2 de pie débil y el pase que es muy mal pase realmente es muy muy mal pase y para que yo diga que un jugador tiene mal pase por lo normal las tal que califico más alta o sea que les doy más puntos siempre está muy mal el pase el pase largo es pésimo así que bueno gente hasta aquí está la review del día de hoy dejen su like comenten aquí si ustedes que les parece la carta si la han probado también me gustaría que si es la primera vez que es uno de los videos te suscribas y pues la gente que me ve que deje su me gusta me ayudaría muchísimo y pues en la descripción está mi twitter y mi instagram por si quieren seguirme y hasta la próxima suscríbete a la próxima y Gracias por ver el video.